Música Autoridades estatales, municipales y empresarios inauguraron el primer vuelo de la aerolínea Interjet desde la Ciudad de México hacia el Aeropuerto Internacional de Minatitlán. Como anfitrión del evento, el alcalde de Coatzacoalcos, Marcos Teurel Cotero, destacó que la llegada de la aerolínea contribuye a repuntar la actividad económica y turística en la región. Aquí en Coatzacoalcos coincidimos plenamente con el gobernador Javier Duarte. El año pasado, Coatzacoalcos fue reconocido como destino turístico nacional por la Secretaría de Turismo. Según el Instituto Mexicano de la Competitividad, esta región es una de las más competitivas del Estado. Por su parte, el presidente del Consejo de Administración de Interjet, Miguel Alemán Velasco, anunció que ampliará la flota aérea y se buscará poner en marcha conexiones aéreas al interior de la entidad veracruzana. Nuestra competición no es cobrar para ayudar aquí un precio más bajo, sino para mantenerlo y para tener más nuevos y más pasareos. Hasta llegar al tipo regional, como también explicó el señor director del aeropuerto, en donde podamos iniciar los vuelos, por decir algo, entre Coatzacoalcos y Poza Rica. Durante su intervención, el gobernador Javier Duarte de Ochoa resaltó la generación de empleos y el crecimiento que ha traído consigo la llegada de varias inversiones a la zona sur de la entidad, principalmente en el sector petroquímico y del ramo turístico. Una región segura, una región que tiene todos los componentes, repito, del éxito. Los veracruzanos celebramos la llegada de Interjet para sumarse a las metas de crecimiento y generación de empleo del sur de la entidad. Veracruz participa activamente en la conformación de un México próspero, al que estamos sumados con el gobierno de la República del presidente Enrique Peña Nieto. Al ofrecer nuevas y mejores vías de comunicación... Con imágenes de Adrián Collado, reportó para Horizonte Digital, Armando Ramos.